Si quieres ver cómo hice estas espectaculares rosas 3D, no te pierdas este video. Ya sabes, este canal es Omar T, mi nombre es Omar García con un nuevo proyecto. Bien, lo primero que hicimos fue bocetear las rosas y utilizamos para esto un lápiz, un carboncillo o lo que ustedes quieran, pueden utilizar. Yo utilicé un carboncillo y comencé a darle forma a la base, esta base nos tiene que servir, me tiene que dar guía para poder aplicar el producto y que no nos perdamos, entonces es bien importante crear un sketch o un boceto. Previamente había hecho algunos dibujos de papel, había hecho algunas ideas, había practicado para desarrollar mejor la destreza de crear estas rosas, sin complicarme tanto en detalles, que es lo más importante. Lo único que nos sirve es como una base y una guía simplemente. Como ven, lo que quise hacer no fue complicarme tanto sin entrar en muchos detalles con respecto a las rosas. Bajé tres rosas de mayor a menor y lo que traté de resaltar fue los rasgos más importantes que me sirvieran como guía para después aplicar el producto. ¿Cuál es el producto que vamos a utilizar? Vamos a utilizar, vamos a utilizar yeso. ¿Cuál yeso? El tipo de yeso que vamos a utilizar es el yeso que se utiliza para moldura. Es un yeso que se seca, tiene un secado lento, se demora, se demora en secar tal, posiblemente unos 20, 30 minutos. No hay que preparar una gran cantidad, se debe preparar cantidades más bien pequeñas, dependiendo de la habilidad y la destreza que tengamos para manejar el material y de gastarlo. Ya eso es consideración de cada quien. Lo mezclamos muy bien, lo mezclamos con agua para dejarlo bien pastoso y le agregamos un segundo producto. En este caso lo que vamos a utilizar es masilla para drywall. No se requiere utilizar alguna masilla en especial, alguna marca en especial. No, masilla para drywall. Simplemente le mezclamos, lo proporcionamos, puede ser 4 a 1, 4 de yeso por 1 de masilla para drywall. Y generamos una masa, una pasta. Y empezamos, como ven, ya aquí en este punto, pues realmente creo que las palabras sobran. Solo quiero que vayan ustedes viendo, vayan mirando como se va aplicando cada capa, utilizando las guías de fondo del dibujo que previamente había realizado. Utilicé una espátula, es una espátula muy pequeña, son las espátulas que se utilizan para arte, para aplicar pinturas o aplicar productos de estucos de relieve. Este tipo de espátulas se consiguen fácilmente en cualquier almacén o tienda de arte. Y me serví de mi llana, como soporte. Debo confesar que es la primer vez que hago estas rosas. Jamás había hecho un proyecto como estos, pero bueno, decidí hacerlo obviamente para poderlo mostrar, para podérselo mostrar a ustedes y espero que les sirva de inspiración. Entonces fue bastante gratificante y fue bien satisfactorio el resultado. Y un poco, al principio un poco tedioso, no sabía cómo empezar, no sabía cómo empezar a aplicar el producto, pero pues simplemente decidí comenzar y lanzarme y arriesgarme y hacerlo. Ya después de haber aplicado todo y ya de haberle dado la forma que yo desee, como quedaran el relieve que quedaran, busqué alisarlo lo que más pude con la misma espátula. Y ya después de esto, con lija, una lija grudeza, una lija 100, 120. Empecé a lijarlo, a lijarlos, a lijarlas todas, hasta darles una forma más tersa. Y por último, simplemente las pinté. Y bien, artistas, pues este es el resultado final. Espero les haya gustado, espero les guste este video. Y si es así, pues denle like, suscríbanse a mi canal y no se pierdan todos los videos que tengo en mi canal. Les deseo un feliz día, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!